Un gusto de encontrarlos. Buenos días. Van a escuchar dos predicaciones. Una en castellano y otra en inglés. La primera palabra que quiero decirles es gracias. The first word I wish to say to you is thank you. Gracias por recibirme y por el esfuerzo que han hecho para que este encuentro sea realizado. Aquí recuerdo a una persona que quiero mucho y que es y ha sido muy importante a lo largo de mi vida. Ha sido sostén y fuente de inspiración. Es a él, a quien recurro cuando estoy medio apretado. Ustedes me recuerdan a San José. Sus rostros me hablan del sucio. En la vida de José hubo situaciones difíciles de enfrentar. Una de ellas fue cuando María estaba para dar a luz, para tener a Jesús. Dice la Biblia, estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos. La Biblia es muy clara. No había alojamiento para ellos. Me imagino a José con su esposa a punto de tener a su hijo sin un techo, sin casa, sin alojamiento. El Hijo de Dios entró en este mundo como uno que no tiene casa. El Hijo de Dios entró como un homeless. El Hijo de Dios supo lo que es comenzar la vida sin un techo. Podemos imaginar las preguntas de José en ese momento. ¿Cómo, el Hijo de Dios no tiene un techo para vivir? ¿Por qué estamos sin hogar? ¿Por qué estamos sin un techo? Son preguntas que muchos de ustedes pueden hacerse a diario y se las hacen. Al igual que José se cuestionan, ¿por qué estamos sin un techo, sin un hogar? Y a los que tenemos techo y hogar, son preguntas que nos harán bien también. ¿Por qué estos hermanos nuestros están sin hogar? ¿Por qué estos hermanos nuestros no tienen techo? Las preguntas de José siguen presentes hoy, acompañando a todos los que a lo largo de la historia han vivido y están sin un hogar. José era un hombre que se hizo preguntas. Pero sobre todo era un hombre de fe. Y fue la fe la que le permitió a José poder encontrar luz en ese momento que parecía todo a oscuras. Fue la fe la que lo sostuvo en las dificultades de su vida. Por la fe, José supo salir adelante cuando todo parecía detenerse. Ante situaciones injustas y dolorosas, la fe nos aporta esa luz que disipa la oscuridad. Al igual que a José, la fe nos abre la presencia silenciosa de Dios en toda vida, en toda persona, en toda situación. Él está presente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. No hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento. Son situaciones injustas, pero sabemos que Dios está sufriéndolas con nosotros, está viviéndolas a nuestro lado. No nos deja solos. Jesús no solo quiso solidarizarse con cada persona. No solo quiso que nadie sienta o viva la falta de su compañía y de su auxilio y de su amor. Él mismo se ha identificado con todos aquellos que sufren, que lloran, que padecen alguna injusticia. Él lo dice claramente. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Es la fe la que nos hace saber que Dios está con ustedes, que Dios está en medio nuestro y su presencia nos moviliza a la caridad. Esa caridad que nace la llamada de un Dios que sigue golpeando nuestra puerta, la puerta de todos, para invitarnos al amor, a la compasión, a la entrega de unos por otros. Jesús sigue golpeando nuestras puertas, nuestra vida. Jesús sigue golpeando nuestra puerta en el rostro de la hermana. en el rostro del vecino, en el rostro del que está a nuestro lado. Queridos amigos, uno de los modos más eficaces de ayuda que tenemos lo encontramos en la oración. La oración nos une, nos hace hermanos, nos abre el corazón y nos recuerda una verdad hermosa que a veces olvidamos. que a veces olvidamos. En la oración, todos aprendemos a decir Padre, Papá. y cuando decimos Padre, Papá, nos encontramos como hermanos. En la oración no hay ricos o pobres, hay hijos y hermanos. En la oración no hay personas de primera o de segunda, hay fraternidad. en la oración es donde nuestro corazón encuentra fuerza para no volverse insensible, frío ante las situaciones de injusticia. En la oración, Dios nos sigue llamando y levantando a la caridad. que bien nos hace rezar juntos. Que bien nos hace encontrarnos en ese espacio donde nos miramos como hermanos y nos reconocemos los unos necesitados del apoyo de los otros. y hoy quiero rezar con ustedes. Quiero unirme a ustedes porque necesito su apoyo y su cercanía. Quiero invitarlos a rezar juntos los unos por los otros. Los unos con los otros. Así podemos continuar con este sostén que nos ayuda a vivir la alegría que Jesús está en miedo nuestro. Y que Jesús nos ayude a solucionar las injusticias que Él conoció primero la de no tener casa. ¿Se animan a rezar juntos? ¿Se animan a rezar juntos? Yo empiezo en castellano y ustedes siguen en inglés. Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Señor, que Jesús nos ayude a la la iglesia. ¿Se animan a rezar juntos? 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 Y antes de irme, me gustaría darles la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda su paz. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.